Bueno, pues en el año 2013 es que se prende la idea de hacer una, digamos, intervenir el sistema hospitalario, modificar, reestructurar los hospitales, corregir lo que había y, bueno, repararlos. Esa fue una idea. Se contabilizaron que eran 56. De hecho, ese informe de la Cámara de Cuentas señala específicamente 56 centros y va mencionando unos y otros, poco a poco, en diferentes circunstancias. El periodo que analiza la Cámara de Cuentas y que ha rendido un informe de 186 páginas, comprende dos momentos claros. Cuando dirigía el Ministerio de Salud Pública, el señor Lorenzo Hidalgo, que fue jefe de Ministro de Salud Pública y también el periodo, parte del periodo que dirigió la doctora Altagracia Guzmán Marcelino. Entonces, ambos, tanto Hidalgo como Guzmán Marcelino, recibieron este informe, recibieron el resultado de las indagatorias que había hecho la Cámara de Cuentas y ambos emitieron cartas. Conforme a lo que he leído, la carta más amplia que fue dada hace poco es la del señor Freddy Hidalgo, en cuya gestión, al parecer, se realizó buena parte, digamos, del esquema que está siendo cuestionado. Guzmán Marcelino responde también a aspectos técnicos y en cada respuesta que ella da hay una contestación de la Cámara de Cuentas. Y eso es el documento final que ha sido enviado ahora a la Procuraduría General de la República, ha sido enviado a las diferentes dependencias. Ese es Freddy Hidalgo y tenemos a Guzmán Marcelino. Pueden venir conmigo para que vayamos entonces con la auditoría. Señor director, vamos a abrirla. Por razones de tiempo, obviamente voy a tener el tiempo limitado, pero yo quiero, por favor, que usted abra el último documento que he compartido. Es un documento amplísimo que recoge todos los detalles del informe de investigación al proceso de urgencia para la reparación y mantenimiento general del Centro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social bajo la modalidad de sorteo de referencia. Entonces nos vamos, seguimos. Podría decir que aquí tenemos página 1 y pone el objetivo y todo lo demás. Y yo me voy a ir a los funcionarios que ellos dicen, ahí está, en la página 4, que fue secretario de Salud Pública en ese momento, Hidalgo, que entró el 30 de agosto del 2012 y salió el 31 de octubre del 2014. Eso es página 4 de 129. Y la doctora Guzmán Marcelino que entró el día 1 de noviembre del 2014 y salió el 10 de mayo del 2018. Yo debo decir que cuando miro, cuando confronto con los hallazgos que hay, hay dos aspectos fundamentales o tres que me llaman la atención. Primero, que la Cámara de Cuentas reconoce que tuvo mucha dificultad operativa, dificultad real en el terreno para tener muchas informaciones que solicitaron y no le fueron suministradas y otras que simplemente estaban mal archivadas, que no correspondía. De hecho, ellos ponen ahí las leyes y las normas para la buena administración pública. O sea, mucho tollo del documento que debía estar en una parte estaba en otro o documentos que sencillamente no aparecieron sobre ese proceso de reconstrucción de 56 hospitales. Eso por un lado. Y que no deja de ser importante, que es relevante. La otra cosa son aspectos que tienen que ver como en el orden administrativo. Por ejemplo, cada obra, y eso me lo explicaba una persona, le mandaba yo a una de las auditorías, le decía, mire, usted ha sido ejecutivo en hospitales y del pasado gobierno para que tenga como la misma norma. Pues si, si existía, una norma especial, digamos. Usted me podría leer y si usted decirme qué le llamó la atención, dice, oi, Edith, a mí me llama muchísimo la atención que se ejecuten proyectos sin tener un seguro básico, que es el seguro de fiel cumplimiento, que da origen a un proceso, eso no te aprueban. O sea, el sistema no te da, no se origina el contrato siquiera. Para la mayoría de los mortales eso pasa, pero en muchas de estas obras, sin careciendo de ese seguro, podía estar. Otro de los aspectos es, por ejemplo, en esto de los hospitales, que aparece una compañía cuya titular no es ingeniera. Siempre se ha dicho que le dan... Entonces le preguntan, le dice la Cámara de Cuentas, mire, esta compañía que recibió un contrato, después le especifico el monto, que recibió un contrato no es ingeniera. Y entonces el señor Hidalgo dice, bueno, según lo que tengo entendido, ella no es ingeniera efectivamente, pero dentro de su personal hay gente que es ingeniera y refiere a dos gente con el número de Codia, porque no tenían el Codia. Y dice, no, el titular del contrato. Eso por un lado. El segundo aspecto es el que tiene que ver con controles, ser proveedores del Estado, registro de los contratos, las declaraciones de emergencia, la documentación necesaria, pero si tuvieron inconvenientes para llegar a la información, muchas de esas cosas se quedaron sin documentar de forma suficiente, pero sí encontraron muchos, digamos como muchas chapucerías. En las obras mismas, en las obras mismas, dice la Cámara de Cuentas que ellos hicieron un desplazamiento hasta un grupo importante de obras de las que fueron ejecutadas y encontraron que el concepto de supervisión por parte del Ministerio de Salud Pública fue deficiente, por no decir malo, es decir, totalmente deficiente y que no cumple con las normas de cómo se hace un proceso de verificación. No le tiraron fotografías a las cosas que ellos iban a verificar cuando iban inspeccionando. Tienen vicios ocultos de construcción. Son obras, en algunos casos, con una terminación precaria. Eso es como que el dinero no le duele. Eso es cuando usted hace la cosa con el dinero del vecino. No es el dinero suyo, porque si es con el dinero suyo, usted siempre se está fijando que las cosas le queden bien. Eso es básicamente lo que yo siento aquí en esto es como esos aspectos. Todavía no alcanzo a ver, por ejemplo, que sí queda claro, por ejemplo, en el caso de los expedientes de la policía, en el caso del combustible. Ah, un combustible que sencillamente no es posible tú mezclar cuatro combustibles. Una cantidad servida que no hay comprobación de que eso se sirvió. O sea, una serie de cosas que te hablan a ti de una alteración en los equipos de los hospitales públicos, unos equipos sobrevaluados. Hoy tuve la oportunidad de que me hizo llegar otro administrador de hospitales. A mí me gusta mucho conversar con la gente que tiene el trabajo específico de lo que tú estás hablando, porque esa gente sabe. O sea, yo puedo decir lo que yo quiera, pero yo no vivo ahí. Si a mí alguien me pregunta, ¿cómo marcha un programa, lo que pasa detrás? Bueno, es algo en lo que yo he vivido toda la vida y tendré muchas anécdotas que ni se me ocurren que sean relevantes. Pero la gente que ha tenido esos roles sí sabe, y sabe de qué se trata. Y cuando le leo hay cosas que igual quizás no le esté dando importancia, ellos sí. Y le mandé esa auditoría y me hacía unos comentarios bien puntuales. Me llamaba hoy en la mañana y me dice, mira, nosotros compramos, algunos de los equipos que se compraron en hospitales, lo compramos por ese mismo tiempo en otros hospitales públicos. Es decir, había hospitales que estaban al margen de eso y estaban comprando equipos. Y en algunos casos un equipo tiene una diferencia de casi 400 mil pesos. Hay otros que tienen en mente. Siempre, siempre en perjuicio del Estado, nunca de menos. Se supone que si usted compra muchos equipos, lo compra en grandes volúmenes, lo que pasa es que baja. Entonces esas situaciones. Eso no parece darse en el tema del equipamiento. El tema del equipamiento es más bien un cuestionamiento a muchos procesos que no se cumplieron, a muchos procesos administrativos que se saltaron, a una práctica deficiente en muchos casos, y a la selección de gente que no necesariamente reunía las condiciones, entre otros aspectos, que podríamos tratar más adecuadamente mañana. También me gustaría leer puntualmente algunas de las respuestas que da tanto el señor Hidalgo, que fue secretario, entonces no era ministerio, de Salud Pública, como la doctora Guzmán Marcelino, que sí fue ministra. Cuando ella responde, ella dirigió una carta a la Cámara de Cuentas y a mí me parece relevante que la gente tenga conocimiento de ambos documentos. Yo voy a hacer una pausa en este momento y vengo con... Ah, me dicen que ya se terminó, ¿verdad? Son la I55. Parece mentira. Así se nos va el tiempo. Mañana vamos a tratar todo eso y también cumplimos esa obligación. Mañana lo tratamos porque ya el tiempo se agotó. O sea, no hay tiempo para más. Así que cuando estemos aquí mañana les abordo con todos los aspectos que nos faltan de esta investigación. Que como les digo, desde mi punto de vista, y puede ir, señor director, en estos 30 segundos que nos quedan simplemente a mirar el documento. Es un documento amplio, es un documento de 129 páginas que recoge en mucho, recoge todas las entidades, todos los nombres de las personas y la entidad, de las empresas que resultaron beneficiadas, dice que por sorteo, de obras en distintos lugares del país. Recordar que el proceso de reconstrucción posteriormente pasó a la OISOE, o sea, salud pública salió de... Obras públicas. Con un acuerdo con OISOE, obras públicas, compras y contrataciones, fueron varias instituciones. Salud pública se desprendió de ese proceso. Entonces, bueno, son días en los que vamos a ir conociendo un poco más, porque se han concluido esta serie de investigaciones hechas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Vital el rol de los órganos de control. Es todo por hoy, mañana es otro día, aquí nos encontramos cuando sean las 11 de la mañana. ¡Gracias!